Hoy no puedo dormir, escribo y leo Y hablando de escribir, esta es mi carta, la que no te enviaré Pero igualmente te cuento mientras duermes, mis nostalgia Este amor que sentimos, no te inquiete, no te perturbe el sueño ni la calma Es un amor de niños, muy bello, como el rocío el mar Y la montaña, me basta con saber que estás muy cerca Con verte caminar cada mañana Cuando sales de compras, y te encuentro Y me dices que tal, con la mirada Me basta con saber que compartimos una canción, un pato La esperanza, y que después quizás, pero te importa Si es lindo lo de hoy, y aún nos falta Me basta con saber, que estás muy cerca Con verte caminar cada mañana Cuando sales de compras, y te encuentro Y me dices que tal, con la mirada Y me dices que tal, con la mirada Y me da algún insists, pero te encuentro Y me indice que tal, con la mirada Y me da algún tipo de clingaz Y me da algún tipo de porter